Con Juan Carlos López, ingeniero aeroespacial, Juan Carlos creció en Chihuahua, México, estudió ingeniería y es uno de nuevo, uno de los que nos sentimos muy orgullosos de tener como nuestros en Estados Unidos. Juan Carlos, háblanos sobre todo lo que hoy llevó a esto, ¿no? La tecnología, el trabajo, ¿ha sido un esfuerzo monumental? Sí, definitivamente hay un grupo muy grande de ingenieros, tanto de la NASA como de SpaceX que trabajaron en esta nave y pues al desarrollar estas tecnologías se fijan ciertos límites en las condiciones en las que puede volar la nave y hoy desafortunadamente el clima no cooperó con nosotros y no pudimos lanzarlo. Fíjate, Juan Carlos, que hablábamos con Rogelio Moratale que decía que bueno, que el clima, y mira las imágenes que estamos viendo, sí, está muy nublado todo y ha estado lloviendo, pero la verdad que no se ve tan feo y sin embargo, ¿por qué y cómo son las cosas, las condiciones que los expertos toman en consideración para anular esta misión? Sí, sabe que yo dentro de mi trabajo en la NASA estaba trabajando en el análisis de las vibraciones de los cohetes para asegurarnos que estas vibraciones no pudieran ser dañinas a los sistemas o a los astronautas que van viajando dentro de la nave. Entonces, al tener un clima malo, con mucha presión, con agua, pues las fuerzas que se ejercen dentro del cohete son más grandes, entonces podría poner en riesgo la misión y por eso es que la NASA y SpaceX decidieron atrasar el lanzamiento al sábado. Y para el equipo técnico, ¿es problemático pues tenerlo todo listo ya al último momento, cancelarlo y aplazarlo hasta, en este caso, el próximo sábado? Pues no es ideal, pero los equipos están preparados para este tipo de situaciones, ya la fecha del sábado se tenía planeada en caso de que el clima no cooperara hoy y pues estaremos, esperemos aquí juntos otra vez el sábado para ver el lanzamiento. Oye, Juan Carlos, quería preguntarte lo que le pregunté a nuestro querido Franklin Chang Díaz, ¿cómo han cambiado la tecnología, no? Esta cápsula, donde hoy hay dos astronautas pero pueden entrar hasta siete, es totalmente distinta a el transbordador y hasta a otras cápsulas que han utilizado la NASA hace años. Sí, pues el transbordador, por ejemplo, se desarrolló con tecnología de los 70s y los 80s, lanzamos el primer transbordador espacial en 1981 y pues te imaginarás que la tecnología en ese tiempo era muy rústica comparada a la que tenemos hoy. Y SpaceX pues pudo utilizar estas nuevas tecnologías para desarrollar una nave que es muy segura y esperemos llegue pronto a la estación espacial. Interesante ver hasta los trajes de los astronautas se ven totalmente distintos que lo que hemos visto en el pasado. Sí, sí, de hecho sabe que hubo controversia cuando SpaceX reveló los trajes de los astronautas porque mucha gente pensó que no estaban cumpliendo con los requerimientos técnicos para asegurar que los astronautas tuvieran éxito durante la misión, pero el presidente de SpaceX, Elon Musk, salió a clarificar que no solamente cumplían los trajes con los requerimientos técnicos, pero que también él creía que el diseño estuviera visualmente atractivo para que esto a lo mejor inspirara a las futuras generaciones a convertirse en astronautas. Y Juan Carlos, esto en contraste por ejemplo con el transbordador, esta cápsula tiene una salida de emergencia, una forma de un escape, ¿verdad?, que no tenía el transbordador. Correcto, sí, este sistema de emergencia podría rescatar a los astronautas en caso de haber una falla durante el ascenso del cohete. El sistema este es independiente y permite separar la cápsula donde van los astronautas del resto del vehículo. Juan Carlos López, siempre un placer verte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.